Con los nueve votos a favor del Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó rechazar las propuestas de medidas anunciadas por el gobierno para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Indican que en estas se incluye el plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, que es la propuesta para negociar con el fondo. Los regidores indicaron que representa un atropello a la estabilidad económica y social de las familias, las pequeñas y medianas empresas y la población en general, así como a los esfuerzos locales y nacionales para la reactivación económica y social producto de la pandemia del COVID-19. Además, acordaron demandar del gobierno de la República que se diseñen propuestas más equilibradas entre los objetivos de captación de mayor ingresos, con el objetivo precisamente de reducir el gasto público, incorporando el justo aporte a los sectores más beneficiados en materia de distribución de la riqueza y, en particular, buscando alentar los esfuerzos de reactivación económica y social que demandan los pueblos y sus habitantes en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Este acuerdo será comunicado al presidente de la República, el ministro de la Presidencia, los diputados, la jerarca del IFAN, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, así como a los medios de comunicación colectiva.